Abordar los fenómenos de la creatividad desde la psicología y el arte simultáneamente es lo que propone Javier Balonrat con su taller Perspectivas Psicológicas de la Creatividad que recientemente ha impartido a los alumnos del Máster de Fotografía de la Universitat Politècnica de València. El artista consigue emparejar arte y psicología a través de ejercicios y juegos que están a medio camino entre el experimento y la reflexión. Yo lo que propongo a los alumnos es experimentos, ejercicios, juegos a medio camino entre el experimento y la reflexión y después vamos colgando esas cosas que van apareciendo, esas experiencias en un marco teórico. Con su trabajo el artista quiere indagar aspectos de la realidad que todos reconocemos como tal y que nos afecta de manera directa a la hora de entender el sentido de esa realidad. Y esta construcción de sentido, este tema de la construcción de sentido a mí me interesa particularmente y sobre todo me interesa que mi trabajo sea un cuestionamiento de esta forma de construir sentido pero también sea propuesto al espectador como un motivador de un cuestionamiento de las propias maneras que tiene el espectador de construir sentido en torno a sus propias experiencias incluida la de ver arte. El artista asegura que en la actualidad su fotografía es más crítica y su trabajo queda insertado en un marco más amplio donde hay elementos reflexivos que ha logrado gracias a la pasión que siente por la fotografía que es precisamente lo que aconseja a los alumnos del máster. Mucha pasión, les aconsejo mucha pasión, mucho compromiso, muchas ganas que sepan que esto es una historia larga, que este tema de la creación nace con nosotros cuando nacemos y muere con nosotros cuando morimos y que estar en el mundo desde esta perspectiva de la creatividad y de la sorpresa, del asombro y de la curiosidad, pues es una aventura apasionante. Ahora el artista está embarcado en un nuevo trabajo, 42 grados norte, que forma parte del proyecto Tender Puentes de la Fundación de los Fondos Fotográficos de la Universidad de Navarra. 42 grados norte reproduce en la época actual paisajes de los Pirineos ya fotografiados en el siglo XVIII.